Gracias por ver el video Trabajar por ustedes y vamos con todas muchachos Un abrazo grande, grande, grande para todas, todas las mamacitas ¿Nos vamos o qué? ¿Comenzamos? Vamos ¿Vas a escuchar cuál es la propuesta de hoy? Sí, puede ser Sí, 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 sí Hoy vamos a hacer un trabajo de transferencias ¿Qué es eso? Es pasar de un estímulo a otro y a otro Vamos a ir Con un trabajo isométrico Isométrico es sostenido Después un trabajo dinámico Que es con movimiento Y después un trabajo explosivo Por ejemplo En el primer bloque vamos a hacer push-up sostenida Después push-up dinámica con una variación que enseguida le explicamos Y después push-up saltando ¿Listo? En el segundo es similar pero para enfocarnos en el core o en la zona media y en el tercer bloque igual pero con el tren inferior Perfecto Ahí están a tiempo pues botellita de agua, toallita y toda la actitud para que arranquemos Gráveselo, transferencias Después de cada combo de transferencias hay un trabajo cardiovascular para que regulemos, para que la frecuencia cardíaca se equilibre, para recargar un poquito ahí todas esas fuentes de energía y volver a machacar Vamos a darle A lo que vinimos equipo A correr muchachos Venga Facilito como siempre arrancando desde lo básico Quiero que ese trote que tiene en este momento sea el más fácil que pueda A la cuenta de cuatro salimos, damos una vuelta por izquierda y volvemos a correr fácil Cuatro, tres, dos y aquí va Una vuelta sin afanes y nos quedamos corriendo Vamos a hacer eso tres veces Es vital, es muy, muy, muy importante que su respiración empiece a ser consciente Que sienta que el aire circula Cuatro, tres, dos, otra vueltecita Y nos quedamos en el trote, fácil Relájeme el cuello, relájeme los hombros, relájeme las manos, el movimiento es muy básico Cuatro, tres, dos y sale Estamos calentando para jugar golosa Facilito Andrew, va para acá Nos fuimos Ahí va Ah pues, siguen skipping Vamos a empezar con una plancha En el cuadro de adelante Y voy con corredor suave Toco Toco Vamos a hacer diez más Nueve Ocho Siete Seis Apriete los glúteos Cuatro más Tres Dos Uno Arriba Y me quedo en skipping Cuatro Tres Volvemos a hacer la plancha Y toco Listo, son diez Diez Finalo y exhalo Vamos de menos a más Eso es Cinco Cuatro Tres Dos Arriba Cuatro skipping cortico Lo hacemos una vez más Vale Tres Dos Plancha Y toco Diez Nueve Ocho Seis Me gusta Cinco Cuatro Tres Dos Arriba Súper Nos quedamos Cuatro Tres Y damos la bienvenida al Steven Nos fuimos Muy bien equipo Excelente Ahí el trotecito Ahora pendientes Porque vamos a jugar Un poquito con nuestro recuadro Vamos a entrar Con la pierna izquierda Y elevando derecha Regreso atrás Cuento Un, dos, tres Cambio Tres, dos, uno Entro Y arriba Tres, dos, uno Arriba Eso es Tres, dos, uno Muy bien Sigue Un, dos, tres Entra Un, dos, tres Cambia Vamos Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco más Muy bien Arriba esa rodilla Cuatro Punto de pie Tres Una más Y vuelve No voy Hey Volvemos A los círculos Al desplazamiento En círculo Pero esta vez Vamos a partir Desde una sentadilla Sostenida Cuatro Tres, dos Sentadilla Cuatro Tres Dos Arriba Una vueltecita Recuerden que esto es calentamiento ¿Listo? Corre Cuatro Tres, dos Y aquí va Sentadilla Cuatro Tres Dos Arriba Desplazo Una vez más Cuatro Tres, dos Me siento Cuatro Tres Dos Y vuelta Fácil Fácil Fácil, fácil Muy bien Tres, dos Hey Rota Bien O pues ¿Qué va a quedar ahí? Ahora vamos a hacer una plancha Con jab Aducción de pierna De cadera Listo Apoyo sobre los recuadros amplios Abro y cierro Diez Nueve Ocho Seis Muy bien Cinco Cuatro más Tres Dos Arriba Skipping Voy a tocar la punta del cuadro adelante Y volvemos con plancha jab Listo Toco Uno Retrocedo Plancha Listo Ahora lo hacemos un poquito más rápido Diez Nueve Ocho Y siete Si no puede brincar Lado Lado Listo Cuatro Tres Dos Arriba Cuatro Tres Dos Toco adelante Y vuelvo Plancha Chao Diez Nueve Ocho Siete Eso es Lo vamos a repetir una vez más Cuatro Tres Dos Arriba Cuatro Skipping Cuatro Tres Dos Toco Última Chao Uno Eso Cinco más Cinco Cuatro Tres Dos Arriba Quedo Y va Sigue Muy bien Vamos a activar un poco más de nuestro tren inferior Recuperamos un poco el oxígeno Vamos a seguir elevando pendientes Voy a entrar directamente a los dos cuadros paralelitos Vas a tratar de hacerlo biométrico Si no puedes entras normal uno a uno Pero la idea es ir de abajo, entrar y regresar Si no puedes hacerlo biométrico simplemente lo haces dinámico Para no ir a afectar la articulación Vamos por diez Nueve Ocho Siempre cae en puntas de pies Perfecto Seis Muy bien Cinco Respira Cuatro Tres Una más Eso es Cambio Sentadilla sostenida Círculo por izquierda Sentadilla sostenida Círculo por derecha Y jugamos Derecha Izquierda Derecha Izquierda Cuatro Tres Dos Me siento Cuatro Tres Dos Salgo por izquierda Y me quedo en sentadilla Lleva el otro Cuatro Tres Dos Y salgo por el otro Vamos a hacer diez Tres Dos Uno Velo Ahí van tres Super Cuatro Tres Dos Uno Llevamos cuatro ¿Sí o qué? Correcto Velo Cuatro Tres Dos Uno Y aquí va Cinco Otra cinco Cuatro Tres Dos Uno Aquí voy Seis Cuatro Tres Dos Uno Y aquí va ¿Más tapan? Cuatro Tres Dos Uno Sale Dos Dos más Cuatro Tres Apóñame el talón Dos Uno Me voy Hago lo mismo Última Tres Dos Uno Giro Y Ahí Me voy Cambio Bien Ahora se queda ahí Listo Último ejercicio de call Vamos acá Nos en plancha Y vamos a tocar Para hacer una flexión del hombro Al frente Listo Ahí quedo Voy a tocar la punta Uno Dos Uno Dos Hago cinco Más Sí o qué Tres Dos Y me quedo en plancha Ahí en manos Aprete los glúteos Entre la cadera Cinco Cuatro Tres Dos Nuevamente Diez toques Uno Tres Cinco más Y nos quedamos en plancha En manos Tres Dos Me quedo en plancha En manos Súper ¿Cómo vamos? Ahí están mamás Ahí están guerreras Están entrando el calor Nos vimos Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Tengo diez segundos Y vamos arriba Diez Nueve Ocho Seis Cinco Cuatro Tres Dos Tengo jugando con las manos Arriba Vamos Perfecto De acuerdo de la primera que hiciste conmigo La que entramos Elevando Ojo Ahora vamos a entrar Con un pequeño skipping Un, dos, tres Y te quedas elevando Regresas Un, dos, tres Y te quedas elevando Ok Un, dos, tres Elevo Un, dos, tres Elevo Bien Control Ok ¿Qué tal si le aumentas el ritmo? Vamos Nueve Ocho Siete Seis Control Coordina Tres Dos Uno más ¡Ey! Muy bien Último Igualito Al último que hicimos Girando Pero solamente Cinco veces Y al máximo posible Porque aquí te acaba el calentamiento ¿Listo? Esa vuelta A lo que considere que es Su máxima capacidad Listo Cuatro, tres, dos Me siento Cuatro, tres, dos Por izquierda Velo Una Dos Tres Por derecha Velo Van dos Cuatro Tres, dos Sale Hasta la tercera Cuatro Tres Dos Hasta la cuarta Se queda Que es lo más rápido que podemos ir por izquierda ¿Listo? Cuatro, tres, dos ¡Ey! Lo veo Me quedo Cuatro Tres Dos Y Casi me voy Casi me voy De vuelta ¡Tales, chicos! ¡Nos vamos! ¡Ay, ay, ay! Hidrátese Respire Tiene Articulaciones Listas Frecuencia cardíaca Lista Mente Conectada Y le voy a explicar El primer ejercicio Se me va a meter En los dos recuadros Me va a hacer Media push up O sea que se va a quedar a media altura Y ahí vamos a contar Veinte segundos Le suena la alarma Y hacemos Dos push ups Dos toques Uno con cada pierna En el recuadro que tiene al frente Y otra vez Doble push up Y doble toque Veinte segundos Le suena la alarma Y arrancamos con el trabajo pliométrico Salto ¡Ay, ay, ay! Entro A la plancha de adelante Me gusta Duele, duele Salto Y al recuadro de atrás Todo es por veinte segundos Veinte en isometría Veinte dinámico Veinte explosivo Excelente ¡Listo! Todo listo Vamos a hacerlo moderado fuerte Muy fuerte Intenso Sí o qué Vamos a derretirnos equipo Vamos a derretirnos Ustedes allá también Muchachos Al final vemos esas etiquetas Nombre del Padre, Hijo Espíritu Santo Y aquí va Sostiene Lo único que hay que hacer es sostener Le suena esa campanita Y arranca con la doble push up Y ya sabe cómo es Nueve segundos Seis Cuatro Tres Dos Y le suena y arranca Velo Una Dos Y toca Uno Dos Otra vez Una Dos Y va Una Dos Van Ven Una Dos Toco Toco Vuelvo Una Dos Toco Toco Viene la candela Una Dos Toco Velo Salto Adelante Push up Salto atrás Salto Adelante Salto Atrás Salto Al frente Salto Atrás Salto Frente Cinco segundos Salto Atrás Salto Frente Salto Muy bien equipo Se van a recuperar 30 segundos Listo Vamos con el trabajo de abdomen Espijo rápidamente Vea Ahí Abdomen Ojo Isométrico Sostengo Toco a un lado Toco al otro ¿Vale? Luego vamos con unas carpas Ojo Estiendo Recojo Estiendo Recojo ¿Vale? Y por último ¿Qué sigue? Vamos con los burpees ¿Listo? 20 20 20 Entonces comenzamos Addomen isométrico Ya Toca 20 segundos Que llegue al centro de la pierna Y desplazo Toca en el recuadro Inhalo Y exhalo En esta primera ronda Con cada bloque Familiarícese con los ejercicios Ahorita hablamos metiendo más candela O canela ¿Qué dicen? Ahora carpas Nos fuimos Vea Adelante Saco Ah que movimiento más sexy Que el día de las madres Es que Que saquen pues los guerreras 100 Los luchadoras 100 Les tiene preparada la danza del vientre 2 Ojo Los burpees Chao Me quedo arriba 20 segundos Estos si son familiarizados con ellos Estos si los conocen Al derecho y al revés Como el padre nuestro Wow Eso es 3 2 Me quedo 30 segundos Para que rupee Muy bien Excelente equipo Explico rápidamente Lo que vamos a hacer Pilas Isometría Sentadilla tipo sumo Y con las manos Mira Toco Toco Primer ejercicio Segundo Ojo Voy a hacer 3 reboticos Y vuelvo arriba 3 2 1 Y arriba Inspiras a este Entro Y me devuelvo Ok Comenzamos Sostienes Mira 20 segundos Control Respira Que sientas el trabajo A nivel de los gluteos Cuadriceps Eso es Imagínate el aguantillaje Nunca trajo 3 2 1 Muy bien 1 2 3 Y arriba 3 2 1 Subo Bien Excelente regalo de madres Unas nalguitas de acero Me llenan las abuelas Las dos Una más Muy bien Ojo Entramos Pilas Voy Y me regreso Ok Y de nuevo Vamos Al centro Lado Lado Y te devuelves Vamos Buenísimo Cordillo Va ¡Epa! ¡Qué bien! ¡Uy! Bueno Ahí ¡Qué bien! ¿Y adiviné qué? Son 3 vueltas Aquí va una Bien el cardio Bien el cardio Nos quedan todavía 10 segundos ¡Ey mira! Mira lo que viene Desplazamientos en Z Lo vas a coger Tocando Desplazando Entrando en cada recuadro Toco Desplazo Y hago lo mismo Desplazo Toco 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 Son 20 segunditos Toco Otra vez Toco Bien Ahora Nos quedamos ahí De una Ojo Escalera Adentro y afuera Adentro y afuera En los 4 recuadros Utilícelos Se chocaron esas neuronas Más de uno se estrelló ahí ¿Sí o qué? Ojo Esa coordinación También tiene un gasto calórico importante No es por poderle ahí la vida Para que se choque ¡Stop! ¡Cállate! 20 de una Voy a hacer 1, 2, 3 Y me desplazo ¿Ok? Desplazo Siempre dejando Una manito En el recuadro Y rodillas al pecho Corredores Escaladores O climbers Como los conozcas Pero con El desplazamiento Sí Vamos Sí, muy bien De una ZB Toco Me meto en la diagonal Toco por detrás Toco por el otro Me meto en la misma 20 segundos Eso es cortico Me lo Toco ¡Qué bien! Ahí vuelve la coordinación 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 3 1, 2, 3 Lo hago lento 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Sí o qué? Ahora póngale por ritmo Se fue 5 3 2 1 Más tierra Recuérdalo Rodillas al pecho Y desplaza Regresa Bien, coordina Vamos Son solo 20 segunditos De equipo Duro 5 2 2 Bien Ahora sí Excelente Un minutico ahí Un minuto de pausa Un minuto ¿Listo? Aproveche 30 segundos Tome aire Y luego agua Abra la ventana de la casa El oxígeno es gratis Bien ¿Sí o qué equipo? Ahora Vamos a comenzar el segundo bloque Empiezo yo presentando Tren superior ¿Listo? Recuerde que vamos con las push up ¿Listo? 30 segundos Ya se familiarizó con los ejercicios Ahora No vaya a sacrificar la técnica Pero Le va a poner un poquito más de ritmo ¿Listo? Un poquito más de qué? ¿De actitud o qué? De canela De canela De canela con D Candela 9 segundos Empezamos con la push up Biométrica Luego hacemos dos push up Toco con pierna alternada Y por último El boom 3 2 Sostengo abajo 20 segundos Así no haya movimiento Estoy inhalando Y exhalando ¿Sí o qué? Apreto ¿Qué? Los glúteos Aprete ese pecho Como si empujaras el suelo fuerte Eso Trata de despegarlo 3 2 1 Cortitas 1 2 Y toco 1 2 2 push up 1 Epa Y va Y empieza a ponerse este suelo Como un jabón Un respaladizo Chévere Ojo Esto Y ahora El boom Push up Plancha Push up Plancha Push up Plancha Occión básica Y camina ¿Sí o qué? Y si no Lo hago con piometría Wow Súper 30 segundos Y vamos con core Qué bien Muy bien Y después Ahora conmigo Vamos al trabajo De la zona abdominal Recordamos Rápidamente Sostenemos Lo que hacemos es Toca Toca Listo Sencillo Muy bien De ahí Las carpas Las carpas entrando Y finalizamos con los board feet ¿Listos? Dos Uno Nos fuimos Va Control Eso Aprieta fuerte el abdomen Respira No hay necesidad de hacerlo rápido Simplemente Contrólalo Aprieta Inhala Exhala Control Maneja tu cuerpo Respira Tres Dos Uno Bien Carpas Recuerda Entramos Ese movimiento sexy Muy bien Póneme la pa Hace ocho días Era el Spiderman De película Y Burpees Subo Vamos que sean 20 segundos Que valga la pena Sam Burpees Duró Tres Cinco segundos equipo Vamos Cierren la ducha ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pierna ¿Qué sigue? Piernini Piernini ¿Cómo era? Sostenido La preferida de las mamás Tocando Tres pulsos Una completa Desplazo al lado Entran las dos Desplazo Desplazo y me devuelvo Dos Uno Se sienta y lo toco 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 Déjeme la cadera A la altura que la tiene Ahí Ahí Déjela ahí Diez segunditos Para ir a los tres pulsos Cinco más Cuatro Tres Dos Uno Tres Dos Uno Completo Tres Dos Uno Completo Tres Dos Uno Qué bueno Se siente Uno Aquí va Cinco segundos Uno Completo Hasta donde nos dé Ahí va Ven Me salgo Me meten las dos Me salgo Cambio Y me devuelvo Ven Salgo Me meten las dos Salgo Cambio Ey Se ve tan bonito ¿Sí o qué? Ah María Qué bien Tienes 10 minutos de cardio 30 segundos Recupera Y empezamos con el movimiento en Z ¿Listo? Ya lo conoce Es muy fácil Se para de frente a la del mundo Toca Va al lado Toca Entra por la diagonal Y hace lo mismo De regreso 20, 20, 20, 20, 20, 20 Tres Dos Jueguelo por play ball Capeterito Con cuña Por las tres Y por las cuatro Y combinado Y si se lo gana ¿Te acuerdas Que le dijo el número? Invita ¿Y a dónde lo hizo? Listo Nos fuimos Vea Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Chao Chao Sigue aumentando esa frecuencia cardíaca Un sustico para el corazón Un sustico pequeño Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cambia De una Cuérdalo Un Dos Y el plazo Un susto Un susto eso lo sabe es el chance 20, 20, 20, 20 ¿cuál sería por las 3? escribanlo pues y le da hágalo grande, hágalo grande que se lo va a ganar entonces que valga la pena porque saben que tienen que partirlo chao, escalera, 1, 2, 3, 4 entonces esta es un recuadro entonces comienza de 1 usted no tiene que cambiar me gusta nos quedan 5 segundos y 20 con Steven y recuperamos un minuto 3, 2, stop nos fuimos muy bien respira profundo dale que ya vas a descansar continuo 5 lo bueno no dura eso se va volando recuerde que para la realización de estas clases en vivo nosotros también cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad listo excepto aquí en la clase pues que nos lo quitamos un momento pero el resto hasta que llegamos a que nos vamos equipo 30 segundos vamos con la tercera y última ronda luego los 2 minutos de cardio pico y chao entonces ah, esta vez me va a tocar pierna prepárense para el último ya sabemos guarde en combustible sosteniendo sosteniendo push up que se sientan luego dinámico 2 toca y finalizamos con pleometría preparados 5 4 3 2 1 sostiene control inhala y exhala si quieres cierra tus ojos y únicamente déjate llevar por la música respira aguantalo aguantalo tu puedes muy bien son 2 toco 2 toco vuelvo 1 2 1 2 bien perfecto y nos fuimos cométrico 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 guarden pa' pierna guarden pa' pierna usted mamá ay 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 no con razón lo vi sufriendo con razón lo vi sufriendo 5 segunditos 6 las manitas si puedes si no apoyas 3 2 1 toco 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 lo que está isométrico es su cintura su abdomen todo ese core toda esa zona media es la que está quietecita deje de ahí es capaz 3 segunditos 2 y el movimiento sexy velo abajo recojo levanto la cadera y otra vez vea de marea esto me lo van a agradecer mañana mañana me lo agradece encuentro en 9 meses por ti bueno claro era por las madres ahora todo tiene sentido yo tengo un porqué yo espero no estar metido en ese combo bien recuperé 30 segundos ojo pues vamos a darle candela tren inferior 3 minutos de felicidad listo simple ojo pues con cual comienzo sumo luego los 3 pulsos y luego los desplazamientos dinámicos biométricos listo velocidad 9 percepción 10 listo costemos ya 1 2 no dejes de sonreír yo sé que es el último no me mire feo bueno al celular voy a estar ahí hablando con ese celular 4 3 2 1 1 arriba chau 3 2 1 arriba póngale 3 2 1 2 3 velocidad 9 percepción 10 1 2 y arriba 3 2 1 y arriba 3 2 1 chau vea 1 2 3 y no lo voy a dejar descansar atrás y vuelve 1 2 3 cuántos están jugando colosas fuera de nosotros 3 y atrás 5 4 3 2 1 stop bien hablame hablame decime algo los últimos 2 minutos de cardio que bien a tope a tope listo 2 minutos con lo que tenga ahora se llama empezar clases 8 se acomoda 5 3 2 y 0 ese ejercicio me encanta me parece porque lo vamos a hacer muchas veces más vamos a hacer listo coordinación chao vea una en cada cuadro en los cuadros de adelante se encuentran los dos pies y en el de atrás también eso es vete a mirar al frente así se pise el otro pie provee tengo dos derechos no importa va así es a tierra 10 plaza muy bien 10 segundos vamos sin aire vamos sin aire muy bien excelente 4 segundos 4 segundos termina y va coordinación chao repa yo creo que acá se puede regular un poquito 10 bien braseo activo el col está apretado 3 2 stop última 20 dale 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 llévame esas rodillas hasta el pecho con toda eso es dale 5 segundos más y terminas fuerte 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 15 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 16 17 17 16 17 19 19 19 20 20 20 21 21 22 para ustedes que lo hicieron muy bien, vale chao, chao, hasta la próxima y disfrútenlo, chao chao, chao 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 chao